¿Qué tal? Somos el grupo Una Nueva Marca, aquí andamos de Mexicali grabando un video bajo las cámaras de nuestro compañero Luis Morales, Sonido Zoom Fest. Comparámonos con esto que se llama El Corrido del Chabalón y dice más o menos. ¡Vámonos! ¡Y pura nueva marca, compadre! Como la vuelta de la vida, tal vez hoy estoy arriba, no me olvido que un día llegué hasta sin un trapo cuando vine a la vida. Nada ha sido regalado, con esfuerzo le he logrado, la platicas con mi madre y me he llevado donde andado. Y aunque muchos no lo creen, todavía soy chavalo. Caminos que he recorrido, son más de los que he vivido, pero no ha sido por vago porque en el trabajo que ando no tengo algún destino. Un día estoy acá en el norte, otro día en el otro lado, pues andar de arriba va a acuerdo lo que a mí me ha tocado. Y si hago las cosas bien, lo demás está en mis manos, más nunca olvido que... Yo bastante batallé, pa' tener lo que he logrado, muy bastante le sudé, y tener lo que más quiero, caro ha sido también. Y aquí andamos, compadre, nomás marcando la diferencia, con nuestras copas, Luz Morales y puro sufre, compadre! ¡Salud! Altas bajas he pasado, pero nada me ha parado, el que persevera alcanza y yo he perseverado, me he propuesto y lo he logrado. Recibió un teo, un ayomada, compadre, que ando a usted a cien, le propongo hacer negocios a usted ya de lo por hecho. Desde entonces empecé, y al cien estoy con el viejo No todo lo que parece, lo que puede estar caliente Las apariencias engañan, no tengo ningún pendiente Perro que ladra no muere de Envidiosa que nomás anda chingando No puede verlo uno bien, porque ya están hablando No saben que uno también, bastante alea batallado Una semilla sembré, y algo bueno coseché De una sombra que acompaño, su confianza me gané Pero lo más importante, nueva familia gané Y para que esperen un besito, se llama El Chabalón Compramezino El Chabalón El Chabalón El Chabalón